Bueno, fecos y fequeras, pues aquí volvemos con más The Last of Us 1 The Last of Us a secas, The Last of Us Remastered En este caso la versión remasterizada para Play 4 Aquí estamos con Joel y Ellie La primera vez que van los dos juntos Así que bueno, estamos en el punto de que tenemos que Que ir a una, vamos a un sitio que conocen, bueno que conoce Tess Para esperarla Hasta que ya revise las armas que, bueno, por las que ha hecho un trato con Marlene He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles Tú eres el profesional, yo solo te sigo Vale, pero antes de nada Voy a cambiar algo del sonido No sé si era aquí No, esto no A lo mejor esto era el menú, ¿no? Principal Aquí, vale, salida Voy a cambiar esto Aquí, a auriculares Que al final es lo que yo llevo, pero... Si no... A ver, yo creo que sí, ¿no? Si no, si no en... Venga, voy a poner auriculares a ver cómo lo escucho yo También Vale Vale, pero aquí no hay nada, así que... Uy, coño Me ha atravesado Vale, aquí vemos a mucha gente en busca y captura Propuesto que son... Luciérnagas, así que... Atención Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte O sea que si nos pillaran, fijaos, ¿no? Si nos pillaran con Marlene Nos morimos O nos matan, vamos No hay nada Tranquila Tranquila Tranquila, que sé cómo va este juego Uy, va ¿Este túnel lo usas para el contragando? Sí ¿No hay tres cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No, es la primera Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Ya estamos viendo lo fría que comienza la relación, ¿no? Entre ellos dos Vale, llegamos al piso Hecho ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás Tienes roto el reloj Tiene su historia el reloj, sí Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí, y yo Sabes Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera Ojalá hubiera una respuesta Tranquilizadora Vale, ya la he revisado todo Así que Por la parte de Marlene ha cumplido O va a cumplir Vale Voy a Perdóname, pero es que lo del audio No sé por qué, pero De la salida Espera, un momento Esto solamente, vale Era efectos Voy a poner directamente Automático Porque si no Así no me complico ¿No te es raro que nos hayan encargado Hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda Tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Bueno, antes de nada Vamos a investigar un poco A ver qué hay por aquí A ver La lista de test Vale 8 frascos de pastillas Bill nunca las ordena Voy a pasarme toda la noche Repartiéndolas 12 de la tarde de jamón Bla, 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 bla Vale Joder Ok Vale Vale, por aquí nada más Vale Continuemos ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Habrá que querés la Si todo va de acuerdo Con el plan Deberíamos entregarte En unas horas Eli En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro Mapa de rutas De la patrulla Vale Vale, pero aquí nada más Sube y mira Si está despegado Un momento Hay una patrulla Más adelante Vale Ya pasó Subid Vamos Como vemos hay guardias Alrededor Así que Habrá que evitarlos Porque no nos pueden pillar Esta lluvia No nos va a ayudar Me cago en Estoy en el exterior De verdad No es el mejor debut Fuera de O sea en el exterior Pero bueno Más o menos Bueno Todavía no ha visto El exterior Como tal Pero Se refiere a lo que es Estar fuera En la calle Digamos Por aquí Oh No hagas ninguna tontería Nos pillaron Venga Daos la vuelta De rodillas Escanealos Yo aviso De acuerdo Hermanos en la cabeza Aquí Ramírez En el sector 12 Solicito recogida Para tres transeúntes Entendido Mira otro lado Podemos pagarte bien Cállate Estoy alto Aquí están detectando Si están infectados Dos minutos Dos minutos Tío Perdón Uuuu Ya ya Eli Uff Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Uff Con aromas Muy complicado Mierda Mira Positivo Dio santo Marlene ¿Nos engañó? ¿Por qué demonios Vamos a sacar A una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate Rápido Mirad esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo Se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Esa es una de las revelaciones De este punto ¿Corre? Venga Venga Joder Tengo dos uniformados muertos Repito Tengo dos He encontrado los cadáveres De los que hemos matado Mierda Van a salir a montones Cuando te de la señal Corremos Señal Corre Ya está Ya Corre Vamos, vamos Me pillaron Por aquí Aquí, por aquí No paréis Joel, de prisa ¿Qué vamos a hacer? Tú no te separes de nosotros Joder, están por todas partes Buf A punto ahí A punto ahí, eh Vale, voy a volverme en cuenta Guapa ¿Ves algo? Ahora que no creo que haya nada, ¿no? Pero bueno Pero bueno, nunca se sabe Ahí está Algo es algo, ¿no? Los oigo ahí delante Un momento Mierda Abajo A ver Vamos a ver cuántos son Creo que ni nada No hace falta No hace falta matarlos Tampoco Si no Ya quiero solamente Evitarlos Un poco Si no Toma aquí un Vamos Un pollón Podemos pasar por aquí Vale 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 Aquí se ha activado Esto Vale Vale Tengo dos dagas ¿La puedo fabricar una más? Bueno No voy a hacerlo por ahora Pero Cuando veo una situación Muy, muy complicada Con muchos enemigos Digamos Por aquí Vale Venga Vamos Alivaren Ay, mierda Otra patrulla Todos abajo Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlo? Todavía no nos han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiado ustedes Oh, Dios Tengo Vale No tengo objeto Pero Me voy a hacerlo por la casa ¿Qué mierda? Están aquí dentro con nosotros Cuidado Distráelos si puedes Vale Veo más luces Mierda No voy a hacerlo Madre mía Bueno, yo iba a puños ¿Eh? Claro Madre mía Madre mía Madre mía Bueno No tengo para botiquín ¿No? O sea que Vale 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 Sí Me lo esperaba Bueno Prefiero Prefiero esto La verdad Ahí tenemos Ahí Tenemos uno arriba Vale 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 Tenemos uno ahí todavía Ay Buf Vale Creo que bien, ¿no? Vale Vale Esa parte ya Al menos la hemos superado Vale A ver Cuidado aquí Sí, tiene buena pinta No te alejes Al menos ya no nos llueve Vale Vale, aquí nada Bueno Bueno, que pueda haber Otras cosas Creo que podemos colarnos por aquí Escuadrón Charlie Mierda Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parad la persecución e informad al sector 11 Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Permaneced en las sombras Vale Vale Vale, vamos a meternos en cubierto Imagino que es por... No Vale Se puede ir por la derecha Vale Pero... Hay que caer aquí, a ver Aquí nada ¿Estamos a salvo? No No del todo Yo lo estaba haciendo No te preocupes Vale, yo creo que no hay más ¿No? Almarios Y las piezas esas Que... Las iríamos acumulando Para cuando encontremos una mesa de trabajo Y podamos mejorar las armas y demás Pero bueno No hay nada más Tampoco voy a ir corriendo A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Voy a ir corriendo Por si acaso nos... Por si acaso aparecen guardias ¡Uf! Espera, espera ¡Dios! ¡Uf! Me da el estado cerca, eh ¡Vamos al muro! ¡Ya le habéis oído! ¡Cergad! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Salimos a un hospital un poco más Segura, ¿no? Parece que... Se han marchado ¿Cuál era el plan? Marlene, digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No te es? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna ¡Oh, Dios! Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Entonces está a bordo Bueno, Joel no tiene más remedio tampoco ahora Así que... ¡Ojo! El edificio... Es muy reconocible Esperemos Vale Estamos en una zona más segura En cuanto a las guardias Pero... Obviamente Sabemos que no hay solamente guardias aquí O suponemos Vamos Bueno, obviamente El caso de Lee es El más especial que ha habido Hasta ese momento ¿No? O sea, una persona A la que han mordido Y que no... Se ha infectado En un tiempo Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia A los alrededores De las zonas de cuarentena Con la esperanza De cargarse A todos los infectados posibles ¿Funcionó? Durante un rato Puede ser por aquí algo Pero... Algo para coger Quiero decir Ya sabes que... Vamos Si te pierdes una zona Te puedes perder algo Que luego también se pueden reír en tu cara ¿No? Y no va a haber nada al final Pero... Como parece ser este caso Vale Wow Uh, ese sonido ¿Lo has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos Llena ¿Estamos a salto? Por el momento Vamos Buf Tampoco lo aseguraría al 100% La verdad Ese sonido No ha sido Normal Así que Dios Menuda caída Bueno Ahí está el ayuntamiento Sí Tenemos que rodear esto ¿Esta es la zona del centro? Lo era Ahora es un yermo gigante Por aquí No es igual, ¿no? Vale Por aquí ¿Ves algo por ahí? No Sigue buscando Eso hay objetos Por ahora no te separes de ella Hombre Los exteriores Tampoco es que haya O sea En verdad tampoco hay Muchos recursos Pero Hay más en los interiores Más lógico también Hay más en En los exteriores Hay más objetos ¿No? Como estamos viendo Ladrillos Y esas cosas ¡Eh! ¡Tes! ¡Hostia! Buena imagen A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Bueno Ahí se ha quedado Se ha quedado ¡Hostia! Se ha quedado Ahí ahí ¡Hostia! ¡Qué bug! Bueno pues Estamos haciendo Este camino Para nada O sea La misión La estamos haciendo Para nada Porque él y se quedó Ahí encajada Joder Lo han desmembrado ¡Boh! Sí No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos detengamos Vaya Ha llegado aquí Madre mía Chaval No le han dejado La cara Tío Vale Piezas Más cinco Hay algo más Por aquí No Vale Bueno Subamos Aquí ni nada Otro más Vale Diario de operaciones De campo Vale Vale Cosas de soldados Parece que estos tipos La palmaron Esperando refuerzos A veces no resumen También lo que leemos Pero Vamos Ojo Espérate Joder Chasqueador Antes de nada Voy a crear Una daga más Creo Una más al menos Tiene muy buen aspecto A ver Cuidado Joder Joder Por ha hecho Sin pesarse Lo veo mucho Meno mal que nos ha levantado Ni nada Mierda El edificio parece Que va a venirse abajo Eso Eva Eva Estos Ah Los suplementos Es verdad Estos también son mejoras Pero para Nosotros Como personaje Cuidado con la cabeza Eso estaba pensando yo Sobre lo del edificio Que Están en las últimas Genial Todo nada De puta madre Vale 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 Ya aquí Nada más Lo que he dicho Aquí dentro Si que encontramos Más Suministros Échame una mano Con esto Hostia Dale No Hostia Atascador ahí Gracias Me ha quitado vida El cabrón Perro Mierda Ha sido intenso Venga Larguémonos De aquí Joder Con todo el ruido Que hemos hecho Ojo Para no irnos Madre mía Nada aquí Hostia Otro más Vale Es que no sé Si es por aquí arriba Imagino que sí Pero A ver Lo que también hago Por aquí Vale Aquí donde hemos Donde Tess Ha disparado Al chasreador Vale O sea que es por Donde hemos ido antes Luego hay una puerta Cerrada Vale Un poquito de alcohol Ah vale Las puertas con daga Si Esto da Paso a habitaciones Con Con bastantes Suministros Así que yo creo que Ya para Al menos Vamos a estrenar esto Voy a gastar una Eh Casi hay Pujotados aquí Si está esto cerrado Que cojones Como habéis entrado Haberme abierto Cabronas Y así no hubiera Gastado la La daga Estaban aquí dentro Las dos ¿Va a ser un fallo O que? ¿Hemos conseguido Más suplementos De estos Joder Pues lo dicho Podrían haberme Abierto la puerta Ya que estaban aquí dentro Joder A ver Tengo para otra Vale Voy a esperarme Un poco más Vale Hola amigo Mira a ver Si hay algún modo De pasar Vale Despejado Vamos Eli Vale Arriba Vamos Buen salto Ya está Me toca Vamos Hombretón Vamos Vale Vale Mierda Más Obviamente no era el único El que hemos visto antes A ver Bueno es que Tiene que haber más Hemos visto varios ya Vale 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 Obviamente tenemos que distraerlo No tenemos que lanzar Un O no Espérate O no hace falta Lanzar nada Hostia Vale coño Hostia Estaba Estaba cerquísima ¿No? Este Creo que ya está A punto Eli ¿Estás bien? Realmente Aparte de hacerme cacada encima Estoy bien Otro amigo más Aquí desmembrado Dadme un segundo Ya está Señoritas Vale Venga La escalera está bloqueada Esto es una locura Nada De mirar abajo ¿No querías salir al exterior Eli? ¿Es en serio? Por aquí vamos En todo eso esplendor No te caigas No te caigas Nada De mirar abajo No me mires abajo Madre mía Esto ya lo he dicho Ya dos veces ¿No? Ya Vamos Está quedando flipado Con esto Hay más ¿No? Sí Obviamente Estos son Chascadores Lo que se oye El revólver Nuevo arma Vale Espacios para armas Puedes llevar tantas armas como fundas tengas Estas armas se almacenan en el inventario Y se pueden intercambiar por las que llevas en un momento dado Elijo una arma para intercambiarla Mantén X para abrir el inventario Y luego Si quiero cambiar rápido de arma Pues Apreto X ¿No? Y luego elijo disuelto Eso es ¿Cuanto disuelto? Vale Sí Vamos a dejar la pistola por ahora Ah bueno Tengo que hacerlo Vale Tengo que Cambiarla así Vale Pero Dejadme que la cambie otra vez Corredores Iré a comprobar Corredores Vale Quédate con la chica A ver que por el sonido Pueden ser ambas cosas Hasta que Bueno Por ahí vemos Lo de los chascadores Si que a lo mejor Se identifica un poco más Pero Vale Tengo que ir yo solo Obviamente Hostia A ver Eran guardias Mejor dicho Tazqueador ahí Vale Ese está Quieto Recordemos que no tenemos Modo escucha O que yo he decidido Quitarlo A ver Hostia Hostia Me ha visto Tío Corre A ver Vale Estoy diciendo al final Sin chifilo ni direches Cuando me cojo el chasqueador La toma por culo Seguro Corre Para la Hostia Para la música Joder Joder Uy Que tensión ahora En verdad A ver ¿Dónde está? Entonces que toca matarlo ¿No? Si o si Uy Ahí está Ha girado aquí Joder Joder Que tensión aquí Tío Oh A ver A ver Si sale por la puerta Y le mando aquí Bueno Se ha ido para allá Esto No 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 te gires Madre mía, mi vida Por fin Vale, bajad Ay, Dios mío, qué tensión Es la única forma Con la vaga, ¿no? Ay, Dios mío Qué tensión, tío Estas partes son Mira que no se queda La cosa ahí cuando la muevo un poco Bueno, porque se va Se va otra vez, vamos Madre mía Del amor hermoso Un chasqueador solamente Te lo agradezco Vale, esto es para crearme ya botiquines Ya puedo crearme uno Y me lo voy a poner, obviamente Vale A ver Por aquí no hay Nada que coger Así que nos piramos Fijaos en lo que cuestan, ¿eh? O sea, hay que hacerlo Pero... Súper sigiloso Y claro, sin modo escucha Pues también eso... A ver Es más complicado, ¿no? Pero... Pero bueno Así es más un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Un reto No hay nada Que no hay nada Toma ya No, no. Madre mía, ¿cómo está el edificio, tío? Qué asco. Ah, bueno. Espérate. El cóctel molotov. Eso es. Bueno, obviamente no vamos a lanzar ahora. Lo siento, amigo. Otro amigo más. A ver. Tengo una nota, ¿no? O algo. Mapa de los luciérnagas. Hostia, eran luciérnagas estos. Vean el encuentro del segundo equipo de luciérnagas en el ayuntamiento. Chica, 1,60, 14 años, pelirroja. O sea, Ellie. Estos tenían que reunirse con los luciérnagas. No son nuestros tipos. O han cogido el mapa. Y no son luciérnagas. Aquí todo puede ser, la verdad. Allí, ¿lo ves? Otra zona de sigilo. Madre mía. Vamos que nos salimos. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Ellie, no te separes de él. Claro. Atentos. Bueno, brevemente voy a quitar la linterna porque... Sigilo de chasqueador. Los chasqueadores pueden oírte a un agachado. Pulsa el joystick izquierdo ligeramente para moverte más silenciosamente. Si te oí bien delante, detente y espera hasta que sea seguro moverse. Ya, ya me he dado cuenta poco con el chasqueador de antes, la verdad. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos, allá abajo también. Vale. Otra laga. ¡Hostia! Sigilosamente. ¡Ja! Sigilo ligeramente. Joder, unos cuantos, ¿eh? Me cago en la marca, el escuario. Y en la corredora... Madre de Dios. Espérate que no haya corredores. Eso sí que ven. Hostia, que susto, madre de Dios. Me cago en la madre que la parió. Vale, esta me la quito de encima, al menos. Cristales, cuidado, ¿eh? Esto también hace ruido, obviamente. Es que ir a por esa es muy peligroso también. ¡Calla, coño! Un trapo, ¿eso? Vale, una botella, vale. ¡No corras, coño! ¿Pero qué corres? Espérate que me voy a ganar a por... ...por alguna de estas dos. No me jodas. A ver si hay algo por aquí. Vale, chasqueador ahí. Quieto. ¡Upe! ¡Eee! Ojo de todo, vale. Espérate, como uno, como entre, vamos. Me cago en la mar, tío. ¿Por qué he entrado aquí? ¿Por qué he entrado aquí? ¡Date la vuelta! Gracias. Joder. Y aquí no hay nada. Me cago en todo, te digo. ¡Vamos! Vale, hay que subir por ahí. Entonces a este hay que moverle. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eso no! Vale. Lo voy a coger también, pues, si acaso. Yo, por ahí, por ahí y aquí. No, no, no. 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 Sí, decía yo que cuando vamos a llegar a esta zona digo, joder, ya me acuerdo yo. No es una santa de mi devoción, la verdad. No, no, no. No, tío, ¿dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. Vale. Me acordaba de que había aquí, por eso me he agachado. Bueno, con esto no había tanto problema, pero prefiero no gastar, o no, haría puños, pero tampoco quiero perder mucha vida, así que... No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto... No es ninguno más, pero... Vale. 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 No, 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 no. Vale. 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 Uh... Sí. Yo sé que lo he escuchado. Haina... Lo sé. Vale. Vamos. Oh. Corre... Vaya. Vale, chaval. Ad You palo. ¡Vaya! Suelta! Oh. Guay. La lev aren. Lle cogía un poco de la pierna ahí un momento. La he arriesgado a un juego. Oye, tienes algo en el zapato Eso Bueno, en parte Uf, vale Vale Aquí yo creo que ya También me acuerdo de Qué pasa aquí, o sea Qué parte es esta La masa de trabajo La primera ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos En fin, uno de esos Corredores Como Bien ¿Qué sabes con Marlene? ¿Cuándo te morrían? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende Que no te disparara Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Estará bien Esperemos Tengo que trabajar Vale, a ver Tenemos cuarenta y seis Pe... 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 Cuarenta y seis Piezas Ojo Setenta y cinco Joder Muy buenas, Nico Por fin Intimador Bueno, llevo ya aquí Ya un rato De directo Vamos, llevaré ¿Cuánto? Empecé a... Tres horas, ¿no? Casi, creo De directo ¿Qué tal? Bienvenido A ver Eh... Que tengo pocas piezas Mejor algo de... No sé De capacidad Y de... De carga Bueno, aquí se lo puedo... Lo mejoré Lo mejoré Esto de aquí O sea, lo de la... Capacidad de cargador Lo voy a mejorar de la pistola Venga, hay aquí esto Esto servirá Me daría para alguna más Pero... Es que quiero también... Ampliar la funda Para meter más armas Vale, pues nada más No había nada más, ¿no? O sea, no... Digo, pues acaso No, no Por ahora no Así que... Yo creo que ya he cogido todo Porque he cogido ya los suplementos de ahí Nada No hay más Vale Vale Una balita Aquí van uno a una Muy difícil que te den más de una Tienes que estar... Vamos, al límite A ver Vale Ahí como voy de... Ah, bueno, mira Puedo... Venga, voy a crear una Ah, bueno También puedo... ¡Eh! ¡No! ¿Dónde vas? A ver esto Es que el modo escucha No lo tengo O sea que... No me sirve No lo he activado O sea que esto No lo voy a mejorar Velocidad de fabricación No voy a gastármelo todo todavía Prefiero esperarme un poco Vale, a ver A ver A ver ¿Qué hay en esta puerta? Vale Ya va esto, ¿no? Vale ¿Qué es? ¿El qué ha hecho? No sé Ahí no te he entendido, Eli La verdad No sé ¡Oh, que no ven! Corazón que no siente Ah, bueno Estamos en el museo ya Vale La verdad Es verdad Es verdad Dios mierda No, pensaba que había Aquí hay mismos Corredores o algo Vale Pero aquí nada más Muy buen rollo La verdad El museo Cuidado con la cabeza De prisa Va, va, va Vale Joder Joel Joel Vaya, vaya Estoy vivo Buscaré cómo llegar hasta ti Mira, están aquí Tess Corre Corre Pero Pero No Joder En la cara ¿Cuántos hay? Ligeramente Recordemos Ligeramente Justi ¿Tengo objeto? Sí A ver He visto tres Este Voy a ir al fondo Aquí, ¿no? A la puerta de aquí al fondo Aquí a la izquierda Creo Tess Tess Mierda Gasto una daga Venga Joder Qué bueno Uh 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 Vaya Hola Hola Aquí hay que ir en silencio Por Dios Qué frágiles Son las cosas Me jodáis, ¿eh? Vale Hemos conseguido balas Bueno, el pistón tenía solamente una Pero bueno Wey Me cago en la madre que le parió Estaba lejos No está ¿Hay otro? Cerca Vale que le parió Venga, venga, venga Hombre Uh Ligeramente 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 Tengo que mirar atrás Tengo que mirar Tengo que mirar Yuuu... Vale... Bien... Vale... Voy despacito... Joder, es que cuando salí los chasqueadores ahí... Resonando... ¡Ay, Dios mío! Bien... Despacito, ¿eh? No me fío para nada... Vean... Vuelven... 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 ¿Eso es tés o...? O sea... ¿porque tés también...? A ver, no... Despacito... Vuelven... No me afecto aquí sigilosamente... Despacito... Deja de golpear la puerta Toma, nada, palas Hostia, Eli, y te Hostia Joder, no me la he roto, normal Uy, déjame Bien Es verdad que también Joder, es verdad que también puedo no hacer No sé, tú Tengo, oscoltos Tengo, oscoltos Joder 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 Ahí, el otro objeto, por favor Ahí, de uno, ahí Pégate a mi espalda Joder 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 Vale 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 Joder Joder ¡Joder! Me ha dejao... También me ha dejado titetando, eh En cuanto a vida Tengo para... Vale, vale Encima tengo uno de repuesto Cojo objeto, por si acaso Vale Ya menos vamos a superar el museo Tess, ¿estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará al tejado Madre mía, que también han estado... ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien En apuros ¿Aún respiras? ¿Hiperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Venga, vamos Vale, por aquí no hay... No hay nada Tenemos que cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio Vale, aquí no hay nada que coger Bueno, hay dos talones, ¿eh? Atrás Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco... Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas pistas Venga, por aquí Con buenas pistas Desde luego Eh Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Joder, se ha puesto... Vamos Se ha puesto ruda No hay momentos... No hay muchos momentos para disfrutar de... O sea, de momentos tranquilos, ¿eh? No hay muchos ratos Así O sea que... Vale, ya están aquí Es justo en esta esquina Venga O están, vamos Están aquí cerca O sea que... En marcha, tú Vamos, tú Vamos, Tron El gasto de sangre ha llevado algo Uy, balitas Órdenes de los luciérnagas Órdenes Patrulla la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio Asegúrate de que está bien alimentada y sana Seguridad es de vital importancia Vale Así debe ser O sea, este era también luciérnaga Pero, claro ¿Qué ha pasado para... Si este era el que tenía que encargarse de... De asegurarse el perímetro Bueno, de cuidar de Ellie también, ¿no? Cuidar de... Uno de los que tenía que proteger a Ellie Vamos Y... Me da a mí que no he... O sea que es reciente Que no ha pasado mucho Mucho tiempo, quiero decir Sospechoso Subid y saltad Allá vamos Ya estamos, Tess Hasta ahí delante El ayuntamiento Se tienen que reunir con los luciérnagas Mientras siga ahí No sé nadar Mira, por la derecha parece que no puedo Sígueme Me alegro de que Marlene os contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os... Intento dar las gracias Sí, claro Vale, el agua no creo que haya nada, ¿no? Para coger, digamos No creo, ¿eh? Pero bueno Yo creo que no Así que... Vamos a un momento Importante Bastante importante Nuestro objetivo Al fin y al cabo, ¿no? O sea que vamos a ver qué pasa No No, no Y ahora, ¿qué pasa? Se lió Se lió Se lió, parda ¿Qué haces, Tess? Quizá Quizá tengan un mapa Era demasiado fácil ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó Que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me! No me toques Mierda Está infectada Fijaos cómo ha estado Vaya ¿No? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas En deuda conmigo Así que llévala Con Tommy Mierda Bueno Y matamos compañía Madre mía Han llegado Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré En una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez Eli Lo siento No pretendía esto Muévete Qué complicaciones Vamos O sea, situación complicadísima Esta Grande, des Sabemos que estáis ahí Soltad las armas Y salid con las manos En alto ¿Pero qué? No puedo creer Lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Alto No te separes de mí Hay que moverse Jodio Mirad las guardias Y Está sola O sea que Vamos Mísima Bueno Probablemente Se ha sacrificado ¿No? Buah Ya la habéis escuchado Ya Seguid avanzando Bueno Estás preparados Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Oh Dios mío Recibido Tess Vosotros derribad la puerta Vosotros conmigo Era Vale Vamos Que era lo que se esperaba O sea que Bueno Tess Pronto estarán aquí Vámonos Duplementos Cuño Espérate que me caigo Vale Aquí ya me acuerdo Que cogemos también O sea que Nuevo arma Posible de caza Vale Sigilo ¿Dónde coño están esos tipos? Coño Me ha visto O casi O casi me ven Pero Quédate conmigo Venga Joder Va a ver el cuerpo No mal que no Ha ido Al cuerpo Cuidado Quedan dos No No ¿Dónde estará esa roda? ¿Qué? ¿Dónde estará esa roda? ¡Rodeadlo! De acuerdo, muy bien. Vamos, Ellie. Me sigo. ¡Buah, chaval! Vale, el gesto le he metido ahí. ¡Buah, al límite también aquí! Ahí la he cagado, creo yo. Sí, totalmente. No creo, la he cagado. Tengo... Vale, no tenía. Ahora tengo boitequín, ¿no? Pero tengo para crear otro. ¿Qué hacemos? Esto ya no. Lo voy a poner. Bueno, queda poco voy a ponérmelo, pero... Agáchate, no sé cuántos más hay. Ahora tengo ajo esto. ¡Qué malo soy, coño! ¡Qué malo soy, coño! Me maten aquí ya Matadme Madre mía, qué penoso ahí Informe No os mováis Vale Me van a ver si salgo Voy a mirar por aquí Me van a ver si salgo ¡A tu izquierda! ¡Ay, Dios! Venga, da un paso en falso ¿Y bien? No tengo una mierda, ¿ves algo? Aquí nada tampoco, a seguir buscando Buscaré por aquí Joel, ahí está la salida La veo La veo ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están por aquí Yo voy por aquí Mira ahí abajo Bueno, nada más hacía mucho daño ahí, pero bueno No creo que no queda ninguno, ¿no? Madre mía Si conmigo Si conmigo al final todo lleva al combate O sea, sigilo, vamos Entre poco hay nada A ver, me gusta en verdad ir a saco, pero... Vale, aquí no hay nada más Vale, voy a estar a punto ya de dejarlo O sea, que... En cuanto salga ya... ¡Oy, va! ¡Joder! ¡Oiga, no! ¡Hostia! No, espérate que no... No, voy a entrar y me voy a pararlo aquí Repito, sin objetivo Buah Hay un soldado por aquí He fijado, claro Fijaos que él y no... ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía Estos son esporas de... El Cordyceps, así que... ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada ¡Han pasado por aquí! Sal, recatado Por los celos Vamos, saldremos antes de lo que crees ¡Dios! ¿Faltaba alguno o no? No, no sé nada Ya se nos ocurrirá algo Ya se nos ocurrirá algo Ya se nos ocurrirá algo No, todavía el del buceo Un poco más, ¿no? ¡Eli! ¡Eli! Nota de contrabandista ¡Eh, mira! ¡Aún funciona! Tu contacto es un tipo llamado Frank Es con el que he estado conversando en el exterior Quiero entrar en la zona de cuarentena de Boston Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street Donde el ayuntamiento Te apunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena ¿Qué te parecen? ¿A que están bien? Ten cuidado ahí abajo Algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona ¿Dónde coño está este tío? Llevo dos horas esperando y sudando como un cerdo No dejo de ver sombras No dejo de ver sombras que se mueven por todas las partes No me dejaréis aquí, ¿no? Tranquila No lo voy a hacer Una escalera Tal vez podamos usarla Pero, ¿a qué sale la clave? ¿A qué sale la clave? Sube ¿De verdad? Eli Hombre, si quieres pasar a otro lado Y no sabes nadar A gusto La tengo Vale Por aquí no hay nada Nos vamos de aquí Que raro que no hayan aparecido Infectados Porque aquí hay Hombre, de las esporas y todo esto Pero bueno, salimos Oye, mira A ver Lo de Tess No sé No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Vale Nueva misión Ya veremos quién es ese amigo Allá vamos Sí Será más rápido atravesar por aquí Vale Bueno, a ver que dicen ¿Qué? Nada Es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante Bueno Pues Creo que lo voy a dejar aquí Frikeros y frikeras Esta parte de gameplay Del The Last of Us Hemos avanzado Un poquito bastante ¿Por qué no me llevas con Marlen? A ver que dice Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Créeme Ojalá hubiera otra opción Vale Pues lo dicho Nos dejamos aquí Nos hemos encontrado con varios momentos Bueno Que realmente son importantes ¿No? Que son también míticos del juego en sí Y que a mí me han hecho pasar ratos bastante intensos ¿No? Y bastante Uf Un poquito jodidos también Pero bueno Que al final También me he propuesto Digamos un pequeño reto Con el tema de no poner el modo escucha Y bueno Que aparte que Bueno No es que esté la dificultad más alta Pero Pero bueno Que obviamente no En su momento no juegue con el modo escucha Y Digamos que es nuevo también Aquí hay que estar más atentos a los patrones ¿No? De movimiento de dos Eh Enemigos en este caso Para la parte de sigilo Quiero decir Así que pues Hay que estar un poco más atentos ahí ¿No? Un poquito más concentrados digamos Pero bueno Ya seguiremos en el directo de mañana Ahora más gameplay Del The Last of Us Así que pues Bueno Obviamente hemos tenido el momento trágico con Tess Que se ha sacrificado Para que escapáramos Después de que los guardias de Fedra Nos persiguieran Y claro pues Obviamente En este caso pues Nos habrán Visto ¿No? Que a lo mejor estaba No sé O sea El tema de que los guardias nos busquen Pues algo tiene que ver con los lucienagas Porque si no Nos buscarían Pero bueno Que Y aún así Porque ya saben que Bueno Imagino que los guardias que hemos matado también En la parte de Antes de llegar al edificio Donde estaban los chasqueadores Y demás Y el resto de infectados Pues también Se habrán dado cuenta De esas muertes Digamos Y Y nos estarán buscando ¿No? Digamos Al final Nos han Encontrado Digamos Nos han seguido la pista Y ahí pues Pues han ido al ayuntamiento ¿No? Así que pues Ha pasado de Tess Que ha sido Ha sido uno de los momentos más Bueno Más emocionantes Digamos O más emocionales Y También es importante ¿No? Porque al final Significa lo que es La muerte de Tess Un personaje que Que también En muy poco tiempo Realmente se ha ganado Bastante el cariño ¿No? De los fans también Así que Pues yo creo que Ese final Pues yo creo que también Defina un poco lo que era ¿No? Como Como personaje ¿No? O sea Una persona fiel Digamos Así que pues Que en paz descanse Nuestra querida Tess Así que pues Ahora nos toca seguir adelante Con Ellie Vamos a tocar Así que sí En Caganote Ya al 100% Después de que se haya Ido Tess Así que pues Ahora tenemos el objetivo De reunirnos con El amigo de De Joel ¿No? Así que pues Vamos a ver quién es Y Qué tiene planeado Joel ¿No? Con esto Así que eso lo veremos En el gameplay En el siguiente gameplay En este caso Del directo de mañana Así que Mañana Seguimos Así que si os ha gustado Este gameplay Dejad vuestro like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita De notificaciones Y os recuerdo Que en la descripción Tenéis mis redes sociales Y la lista de reproducción Donde vais a tener O tenéis ya La lista de reproducción De los juegos De The Last of Us Tanto de Bueno De los juegos que Los juegos de la franquicia En general Y luego Una lista más concreta ¿No? Con Los gameplays De cada juego En este caso ¿No? O sea En este caso Que solamente Estamos jugando Al primer juego Pues tendréis los gameplays De este primer The Last of Us En una lista Como tal Para que lo deis Todo desde el principio Así que Nos vemos Como digo En el siguiente gameplay Muchas gracias Por vuestro apoyo Hasta la próxima ¡Gracias!